Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Round 13. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento enfocado en el juego de piernas. Vamos a aprender varios ejercicios para practicar en casa o en el gimnasio. Comencemos. Un buen juego de piernas necesita que los talones nunca se apoyen en el suelo. Es necesario para el boxeador saber trasladar el peso de su cuerpo de una pierna a otra y así poder mantener una posición favorable cuando vaya a atacar. La movilidad en el boxeo es muy importante en su sistema defensivo. Es más difícil alcanzar un blanco que esté en movimiento a un blanco fijo. El juego de piernas nos permite desplazarnos y desde ahí poder atacar y defendernos de nuestro rival. La movilidad de las piernas se utiliza como medio de defensa. Es un medio de engaño. Un medio para asegurar la distancia y poder atacar al rival. Y un medio para conservar la energía. La esencia del combate es el arte de moverse. Muy bien, vamos a empezar. 45 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso en cada uno de los ejercicios que les voy a mostrar. Voy a poner el cronómetro. Vamos en 5, 3, 2, 1, va, voy, paso, golpeo, atrás, defiendo. Listo, paso, golpeo, atrás, defiendo. Solo utilizo las piernas para atacar y defenderme. Muy bien, descansamos. 15 segundos. Vamos ahora. Péndulo activo. Aquí, adelante, atrás. Entro, salgo. Y me muevo. Va. Siempre miró al frente. Siempre miró al frente. Más,. Eres. Más,. ¿Sí? Más. 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 Ok, muy bien, vamos ahora, atacamos, atrás y nos movemos a los lados, vamos ahora con 1, 2, gancho, gancho. 1, 2, gancho, 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 gancho. Muy bien, cuarto ejercicio, vamos acá, golpeamos, giro y giro. golpeamos, giro y giro, ok vamos con uno, dos siempre este es el que gira y este está de apoyo ok, devolvemos descansamos vamos ahora, diagonales y atrás ok, descansamos ahora, último ejercicio voy con jab gancho avanzo recto y me devuelvo jab, gancho avanzo recto avanzo empujando el pie de atrás adelante entro salgo salgo entro salgo entro salgo y me muevo a los lados muy bien descansamos listo mi gente recuerden siempre practicar si no cuentan con una escalera pueden hacerlo en las baldosas de su casa o también la pueden dibujar aquí les dejo esta tarjeta para que vayan al video del jab lo pueden combinar con esta rutina y van a ser más eficientes en los golpes cuéntenos que otros ejercicios se les dificultan el boxeo para nosotros hacer un video más adelante no se les olvide suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima